Somos tanta compañero, no dejes de cantar Ubicado en el corazón de la selva Iriabú En medio de un entorno selvático único Conjugando confort y naturaleza Por la Liga Lujanense 2018 en el Municipal de Luján Fecha número 4 se enfrentaban dos equipos protagonistas El Social Atlético Televisión, el SAT Recibía de verde al conjunto de Atilra Situaciones claras para los dos equipos Como vemos en imágenes de pelota parada De pelota en movimiento a partir del buen pie Que tienen estos dos equipos Crearon situaciones Acá como vemos un remate de larga distancia Responde el arquero de Atilra Aquí una media vuelta de uno de los hombres de ataque Del conjunto de Atilra Y el que responde es Nicolás Flores Sobre el final lo tuvo Óscar Esquivel La duda quedará si fue penal o no Lo cierto que ya en un segundo tiempo En donde se iba a adelantar en el campo de juego El conjunto de Maximiliano Blanco Iba a empezar a encontrar situaciones claras Por arriba sobre todo Se iba a abrir el marcador Claro, centro de Paolo Franjipane Y obviamente empiezan a aparecer situaciones Esta para Durán Y ahora centro Y ahí aparece Cristian El Chicha Tabio para de cabeza De pica al suelo Imposible Para el arquero de Atilra Y toda la defensa Que claro, como vemos en imágenes Se iba a seguir ampliando En este caso Con el bueno de Tomás Cueto Segundo en el torneo Para el central Que acompaña a Tabio Y que en esta ocasión Lo acompañó como goleador Fue victoria del Social Atlético de Televisión 2 a 0 frente a Atilra Y ahora sí Contame el tema de los De la infraestructura De la ruta Bueno, vamos a hacer una ruta Que bordea Que continúa Una ruta que se denomina Playa Larga Aquí en Ushuaia Que bordea Una ruta paisajística Turística Una inversión muy importante Para atraer más turismo Porque uno de los temas que tenemos Es que arriban muchísimos cruceros a Ushuaia Y es como que nuestra capacidad Ya, bueno Tenemos el Parque Nacional Tenemos Hosterías Hay muchísimas Hay mucho para ver Muchísima Pero bueno Queremos brindar Más lugares todavía Para que puedan Hacer estas visitas De nuestro canal Fueguino De nuestras costas Lo unimos a su vez Con gastronomía Vamos haciendo Un trabajo importante Y tratamos De que no solo sea Una cuestión A ver Vial ¿No? Sino que tenga Todo este recorrido Paisajístico Claro Esto de Que llame más al turismo todavía Que vengan más Y bueno También tenemos inversiones Muy importantes Que hablamos con el Chavo La tecnología Para tener una mejor conectividad De la fibra óptica Provincial El Estado está haciendo Esa fibra óptica Para mejorar la conectividad Se había cruzado Con fibra óptica El Estrecho de Magallanes Pero después no se había seguido Toda Tierra del Fuego Y esto Ya que nosotros Tenemos nuestra industria electrónica Que es muy fuerte Pensamos también Si mejoramos la conectividad Podemos entrar A hacer software Hay muchas provincias argentinas Que tienen este desafío Pero nosotros Con los trabajadores Que ya tenemos Con la tecnología Que ya tenemos Sería Entrar en algo Que nos va a potenciar Mucho más Por tener mejor conectividad Hoy somos una de las provincias Argentinas Que si bien estamos Muy conectados Creo que Falta Falta mejorar la capacidad Y eso es lo que queremos brindar Y después tenemos Por ejemplo En Río Grande También una obra de infraestructura No me la cuentes ahora Para un cachito Para un cachito A ver Quiero hablar con vos Horacio Algo Estamos en un canal Que tiene Mucha producción propia Como recién hablábamos Con Rosana Que se ha trabajado Y mucho Para levantarlo El Satsay El Sindicato Argentino De Televisión Está llevando a cabo Una lucha muy Pero muy importante Junto con otros gremios Por la cantidad De no ficción Que se está haciendo Y las fuentes de trabajo Que de hecho ya No se están contratando Sí, bueno Nosotros integramos La multisectorial Lamentablemente Bueno Queríamos avanzar Con el gobierno nacional En un acuerdo De competitividad Se está trabajando Ahí con las cámaras Empresarias Para ver si se puede Lograr algo Se ha avanzado Estamos intentando Lograr una cuota De pantalla Estamos tratando De lograr Incentivos impositivos Porque es una industria La de la ficción Que realmente genera Muchos puestos de trabajo Y uno lo ve hoy Cuando está muy de moda Netflix Las series españolas Todo eso Que uno Que hace papel Y todo lo que está consumiendo Realmente nosotros Primero que tenemos La calidad artística Y profesional Para hacerlo Siempre Se ha dicho De esa protesta Fue visibilizar Que la gente Se enterara Un poco más De lo que nos estaba Lo que nos estaba pasando Lo que estaba pasando En los medios públicos Que obviamente Que después Hubo una carta De radio y televisión Argentina Donde dice Que han ahorrado Mil millones de pesos Bueno Lo han ahorrado Con nuestro salario Y con la falta de trabajo Y primero Pedirle disculpas Si algunos De los actores Que han participado De la fiesta Se han sentido En algún momento Bueno Cuando hay movilizaciones A veces Hay mucha gente Realmente Nos sorprendió La cantidad de gente Que había Pero en el lugar Indicado para hacerlo Igualmente A pesar de que uno no Pero bueno Uno no controla Todo Y bueno Y por ahí Para hacer la manifestación No para hacer el insulto Que quede claro Exactamente Entonces pedirle disculpas A todo lo que se han Pasado un mal momento Pero no hemos impedido La entrada de ningún actor Todo lo que se dijo Es todo mentira Nosotros habíamos hecho Un acuerdo con Telefe De respetarnos mutuamente Para que la transmisión Saliera bien Y que el evento Se hiciera bien Lo nuestro fue La protesta en la calle Vallado Todo perfecto O sea Pero bueno Obviamente Cuando hay mucha gente No le gusta un actor Y pasa por ahí Pero bueno Pedirle disculpas Por algún desabruto Que ha pasado en ese momento Pero son actores Que también Se tienen que sentir Cuidados ¿No? Porque Si van a La mayoría Es para que Es para que tengan trabajo Y habiendo actores Tan buenos en la Argentina Que bueno Es una pena Que suceda esto Nosotros ahora Tenemos un Un niño Actor De Dolwin Con una película Y bueno Creo que hay Así hay jóvenes Y hay gente maravillosa ¿No? Que quiere Demostrar lo que Sabe hacer Y bueno Qué bueno que el sindicato Tenga esta representación Y además que es una profesión Que verdaderamente Se necesita Y que te hace feliz Sí Siendo actor Siendo periodista Conductor Locutor Realmente hace feliz Así Definitivamente Quisiera hablar con vos También Lo que me quedó pendiente El microestadio de Río Grande Claro el microestadio Bueno porque en Río Grande Queremos Hay mucha actividad deportiva Y hay un problema Se va a ver el Mundial El Mundial lo vamos a ver En la televisión pública De los canales Este De la Patagonia En High Definition En HD Sí En HD En HD Pero va a haber algo Qué impecable Va a haber algo más A ver Tierra del Fuego Me parece que es parte De los FanFest Sí También Tenés razón Hay cuatro provincias Tierra del Fuego Exacto Tenés razón Con todo el viento a favor Con todo el viento a favor En ese aspecto Digamos ¿Quién va a ir a un FanFest A las 10 de la mañana Acá Con el frío No te preocupes Que van Somos fanáticos De la selección Como somos fanáticos De Malvinas Somos fanáticos De nuestra selección Tenemos unos segunditos Antes de terminar el programa ¿Querés darle algún mensaje A todos los vecinos De Tierra del Fuego? Sí A ver Estoy primero súper agradecida Que ustedes nos visiten Que me hayan invitado Que estén en Tierra del Fuego Que nos hayan ayudado A agradecerles Y a la gente Que tenemos que seguir Por más que sea Un momento difícil Siempre hay que ser optimistas Yo siempre Creo que Lo que no podemos perder Es la esperanza Tenemos que tener Conservar nuestros puestos de trabajo Defender lo que hemos Lo que nos costó mucho Lo que nos ha costado mucho A la Argentina Ir conquistando No podemos perder Y lo tenemos que hacer Y lo tenemos que hacer Como dijo el chavo Con mucho respeto Estamos trabajando muchísimo Para eso La gente me aporta mucho Qué bueno eso La gente aporta Los equipos también Tratamos de escuchar a todos A veces no es fácil Pero aunque sea una provincia pequeña Pero bueno Así el trabajo entre todos Es más fácil A partir del Mundial A partir del Mundial Ah sí Hay un cambio de horario No 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 Pero pará La TV pública de acá De Tierra del Fuego Levanta satélite Mundial para todos y todas Muchachos Así de simple Y a partir del próximo domingo Sí tenemos cambio de horario Sí porque bueno C5N va a tener una programación especial Al mediodía Los domingos Con el Mundial Futbolística Vamos a ir el mes A las 23 horas Los domingos 23 horas Por ese mes Después del Mundial Te presto un ratito Volvemos a las 13 horas Como corresponde Muchísimas gracias Horacio Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias por estar acá Un placer Gracias por haber elegido Esta provincia Como el primer programa Del interior Primer programa del interior Y después seguí Con todo el interior Chavo Después seguimos Por favor No seamos centralistas Con ustedes Nos encontramos El próximo domingo Gracias por acompañarnos Canta compañero No te quedes sin el fuego Vamos canta compañero No dejes de cantar Porque el canto brota De la vida El canto brota Para acompañar Dulcemente encima Los recuerdos que iluminan No dejes de cantar Canta compañero No te quedes sin el fuego Vamos canta compañero No dejes de cantar No dejes de cantar